Yo defiendo la renta básica, porque en primer lugar, porque me parece de justicia. Creo que una renta básica que se pide de 600 euros, tú que defiendes el feminismo y que yo también soy feminista, a muchas mujeres que se han sometido a la disciplina del marido porque no trabajan, porque se dedican al hogar, si tuviesen un mínimo de ingresos económicos, esas mujeres no tendrían la capacidad, mejor dicho, tendrían la capacidad de subsistir sin estar bajo el sometimiento del varón. Entonces, hay mujeres que no se atreven a independizarse, a divorciarse, a separarse, etcétera, porque dicen, es que yo toda la vida, tengo 50 años, me he dedicado a la casa, que ha sido un trabajo no pagado y que no me puedo divorciar, porque a lo mejor el marido, encima, ha tenido una mala suerte de que está en el paro y dice, va a vivir mal él y voy a vivir mal yo. Y entonces se inmola. Entonces, por eso, es necesario una renta básica, porque hay mujeres, millones de mujeres, no solamente en el tercer mundo, que eso ya es escandalosísimo, sino aquí en nuestro país, que están sometidas bajo esa dictadura. Y por tanto, la renta básica sería una salida para que esas mujeres fueran libres.